¡Hola chicos! Bienvenida al canal Mujer Analista. Can Yaman mostró su tatuaje y dejó una declaración. Sorprendí a mi esposa. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. El guapo actor Can Yaman se ha hecho un nombre en las redes sociales y en el mundo de las revistas últimamente. El famoso actor sorprendió a sus fans con las declaraciones que hizo en un evento recientemente. Yaman mostró su nuevo tatuaje en su cuerpo y dijo, Sorprendí a mi esposa. Esta declaración despertó gran curiosidad entre sus fans. Can Yaman llamó la atención con su nuevo tatuaje en su cuerpo en un evento al que asistió la semana pasada. Si bien era cuestión de curiosidad qué estaba escrito en su tatuaje y a quién se lo había dedicado, Yaman rompió su silencio sobre este tema. Al compartir la foto de su tatuaje en sus cuentas de redes sociales, El guapo actor dijo, Me hice este tatuaje como una sorpresa para mi esposa, Y afirmó que estaba haciendo un gesto romántico. Las declaraciones de Can Yaman no se limitaron a esto. El guapo actor también reveló quién es el dueño de su corazón. También declaró abiertamente su amor por su colega Demet Özdemir, Con quien mantiene una relación desde hace mucho tiempo y a menudo se le ve juntos. Mi amor por Demet crece día a día. Me hice este tatuaje para mostrarle mi amor, Dijo Yaman, Y recibió un gran apoyo de sus fans. La pareja Can Yaman y Demet Özdemir suele estar en la agenda de las revistas Con sus momentos románticos y sorpresas. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, No olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.